¡Suscríbete al canal! Dame el corazón, dame un beso intenso en la habitación Dame una mirada, dame una obsesión Dame la certeza de este nuevo amor Dame poco a poco tu serenidad Dame con grito la felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara Y se rosa tu cuerpo al grita Y llevarte a la cima del cielo Donde el viento no puede acabar Donde en este sublime el beso Y la gloria se puede alcanzar Dame un tiempo nuevo Dame oscuridad Dame tu poesía Dame el dios terminal Dame un día a día Dame tu calor Dame un beso ahora En el callejón Dame una sonrisa Dame seriedad Dame si es posible Dame un corazón Dame una sonrisa Dame un味 Y llevarte a la cima del cielo, donde el muerto no puede pagar. Lo que perfeccionemente sé, y la gloria se puede alcanzar. Mantener que sublime el deseo, y la gloria se puede alcanzar. Y la gloria se puede alcanzar. ¡Gracias!